La patria al diputado Rafael Quispe Voy a demostrar con documentación Que Rafael Quispe jamás Ha trabajado en ninguna actividad Él no es artesano Él no es campesino Él no es agricultor Él no es chofer, él nunca ha trabajado en ninguna actividad ¿Sabe a qué se ha dedicado toda su vida? El señor Rafael Quispe Toda su vida Se ha dedicado a atender bares y cantinas En la ciudad del Alto Fruto de eso, con documento en mano El señor Rafael Quispe es fundador De la asociación de bares y cantinas En la ciudad del Alto Y le voy a seguir demostrando Porque puede ser que el señor se niegue Ojo, tenemos el documento original Acá el señor Rafael Quispe Asiste a una reunión del año 2000 Con su firma, su nombre y su número de carnet ¿Qué nos hace pensar Que el señor Rafael Quispe Sigue en esta actividad? Acá le voy a demostrar otro documento Donde dice socio propietario Y el señor Rafael Quispe Era secretario de actas De la asociación de bares y cantinas En la ciudad del Alto Lo cual nos hace pensar Que el señor Rafael Quispe Hoy en día Sigue teniendo este negocio ilícito El Alto no le va a perdonar Al diputado Rafael Quispe Porque ha venido envenenando A la juventud durante décadas Públicamente Yo le voy a desafiar Al señor diputado Rafael Quispe Porque él viene aquí amenazando A medio mundo Viene desafiando a medio mundo Sale con chicote en mano Ese chicote es de autoridad Originario Yo le voy a desafiar Al diputado Rafael Quispe Con el Kim Sacharani Para educarle Para que sea un poco más respetuoso Y no moleste a las bases Porque los choferes de base Estamos enojados con este diputado Yo le voy a esperar Con Kim Sacharani Para educarlo a este diputado Gracias por ver el video Y�